El indicador matinal de cada día, este, el de Cádiz al día. ¿Qué tal, cómo están? Un saludo desde Onda Cádiz Radio Televisión. Son las 9 de la mañana, imágenes primeras por la televisión, las del Puente Carranza. En este caso, saliendo el sol, como pueden comprobar a la derecha de sus pantallas. El saludo afortunado también para aquellos que puedan seguirnos en la frecuencia modulada o a través de internet, online, en la radio. ¿Qué tal, cómo están? Les saludamos en la primera cita de este hoy viernes, día 9 del mes de septiembre. Tengo que anotar aquí, por cierto, día del vehículo eléctrico, día de la belleza y hoy también día de la agricultura. Y sobre la agricultura quería yo mencionar algo también. Iniciamos ya este viernes un fin de semana con distintos cambios y buenas noticias precisamente para el sector agrícola. Ante la posible degaña llegada ya de las lluvias. Bueno, pues hay un huracán que se llama Daniel, Daniel, que está en el Pleno Atlántico, que pierde fuerza y que va a entrar en nuestro país por la parte del sur, por aquí, por nuestra zona, en forma de tormenta con precipitaciones que podrán, bueno, notar ustedes a partir del domingo por la tarde noche ya el lunes, aunque, bueno, la nubosidad estará presente el propio domingo, como digo. Así que el primer día de colegios, hablamos de previsiones, posiblemente los pequeños, bueno, pues puedan compartir ese primer día de curso de una manera no muy estable. Hablo del clima. Dentro de las aulas ojalá la cosa vaya bien. Así que nada, la petición que hacemos, que aprovechen estos días para disfrutar de este tiempo plenamente veraniego antes de que llegue el otoño, que ya sabe que va a irrumpir en el calendario también a partir de la próxima semana. El termómetro marca ahora mismo 21 grados centígrados y la situación a primera hora de la mañana es esta que le estamos contando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde aquí, desde Cádiz al día, esta primera cita informativa, donde queremos también rescatar de ayer, por ejemplo, unas imágenes. Esta que ven ahora, donde José María González, el alcalde de Cádiz, recibía, bueno, pues al mítico jugador Jorge Mágico González, esa visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz, el salvadoreño, bueno, pues se halla en la ciudad, que ya saben, con motivo, con poder promocionar, si cabe más, ese 112 aniversario del nacimiento del club, el Cádiz Club de Fútbol. Bueno, pues además del Ayuntamiento tuvo incluso ocasión mágico de estar con algunos chiquillos en la calle dándole a la pelota, que es lo que mejor sabe hacer. Ayer, vaya nuestro saludo enorme también para el jugador y para toda esa gente que viene desde El Salvador, precisamente, a compartir con el club esta conmemoración, 112 aniversario del Cádiz Club de Fútbol. La primera imagen que tenemos hoy, pero también quiero reflejar los foros de la cantera y de adultos que se iban a celebrar ayer. Bueno, pues por motivos, en este caso mayores, se va a dedicar los próximos días porque no se pudo celebrar, como digo, en el día de ayer. Sobre el gremio del taxi, también hay palabras, manifestaciones en este caso, por parte del gremio, sobre esas dos horas de parada de actividad que tuvo lugar ayer jueves. Bueno, de todo eso, vamos a resumirlo ahora, a las 9.3 de la mañana, desde Onda Cádiz, vamos a los titulares de la mañana. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. También hay que ponerles publicada la licitación para la construcción de viviendas protegidas en Santiago 11, como anunciábamos esos días atrás. Bueno, las empresas interesadas en el proyecto, que tiene además, hay que decirlo, un presupuesto de 1.6 millones, quiero decir, tienen hasta el 28 de este mes, 28 de septiembre, para presentar las ofertas. Y también el ayuntamiento solicita a la Junta ese apoyo de un encuentro entre profesionales sanitarios. Las jornadas sociosanitarias, que en este caso, que la anterior delegada no quiso celebrar, tiene un objetivo, el de mejorar la calidad asistencial de esa base, parte del ayuntamiento, para querer sentarse con la Junta de Andalucía. Y ahora sí, los taxistas, hablábamos antes, denuncian esa grave regulación andaluza de las licencias VTC, que es como se llaman, el colectivo secundaba paros en toda la comunidad en contra de ese decreto de la Junta de Andalucía. Tras el parón de dos horas en el día de ayer, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, dejaron claro que, en palabras de representación del propio gremio, no quieren el monopolio, solamente que se cumpla la ley. Es lo que pide, en este caso, uno de los representantes de Radiotaxi, aquí en la ciudad. Y otra cosa más, el ayuntamiento publica, lo decíamos antes, la licitación del número 11, y tenemos que hablarles también de un pleno extraordinario que se prevé para el próximo viernes, perdón, próximo miércoles, día 14, acostumbrado a los viernes de pleno. Pues no, este es extraordinario. La sesión, bueno, pues lo que quiere es aprobar esa modificación del PEGOU para frenar esa proliferación de pisos turísticos y también, en este caso, las correcciones necesarias para continuar con la séptima y octava fase de remodelar una zona concreta de la ciudad, Cerro del Moro. Esto, como decimos, el miércoles, a partir de las 9 de la mañana, en directo, lo ofreceremos aquí en la radiotelevisión. Y comerciantes y hosteleros dicen no a la renovación de Cádiz como zona de afluencia turística. Bueno, pues lo que aseguran es, la mayoría, que la normativa, lejos de afectar al turismo, solo beneficia a las grandes superficies. Así lo comunican. Y el puerto de Cádiz podría cerrar 2022 este año con 6 millones de toneladas movidas y 260 escalas de cruceros. Bueno, desde la Asociación de Empresas Marítimas de Cádiz celebran estas buenas previsiones y confían en que se puedan mejorar los resultados cuando se cuente con las nuevas infraestructuras. Y los nuevos delegados territoriales de la Junta en Cádiz toman posesión del cargo. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha instado a los nuevos miembros de la Administración Periférica de la Junta en Cádiz a priorizar el diálogo como hoja de ruta durante esta nueva legislatura. Bien, el consejero de Presidencia también, Antonio Sanz, hace anuncio de ese proyecto de la Ciudad de la Justicia en Cádiz y, además, notifica previsiones inmediatas que esté acabado todo antes de finalizar este 2022. Les puedo anunciar que el proyecto básico de la Ciudad de la Justicia va a estar terminado para ponerlo en marcha, el proyecto básico, antes de que finalice el año. No perdemos un minuto. Decimos la verdad, arriesgamos con la verdad, pero además no perdemos un minuto en trabajar para que ese proyecto básico vea la luz y sea una realidad. Y además de que vamos a aprobar el proyecto básico, ponemos en marcha inmediatamente un diálogo también abierto y constante con todos los operadores jurídicos para que nos trasladen a aquellas mejoras y propuestas que consideren oportunas para que Cádiz tenga la Ciudad de la Justicia que tantos años merece, que tantos años soñó y que este gobierno es el que lo va a poner en marcha. Son las palabras de Antonio Sanz, refiriéndose a la Ciudad de la Justicia. Hablamos también de esa prueba definitiva para que el tranvía, el de la Bahía de Cádiz, empiece a trabajar, empiece a rodar. Bueno, ya lo ha hecho, pero ya saben, en forma de pruebas. La Junta de Andalucía realizará hoy viernes un simulacro para esa puesta a punto de ese servicio. Y también hablamos de comisiones obreras que declara, bueno, pues reclama, quiero decir, una pensión digna para los trabajadores, para las trabajadoras del hogar. El sindicato cree que el decreto ley es positivo, pero que, bueno, aún faltan conseguir la plena equivalencia de derechos. Y arranca, hablando de arrancar también, la segunda edición de Gereramma. Bueno, pues esto es, en este caso, esa cita. Tuvimos ocasión también el pasado año de hablar de ello, donde es el ciclo, el festival de cine hecho, creado por mujeres. Tendremos ocasión después de hablar un poquito más de ello, porque en El Mirador habrá ocasión de tener representación de este festival de cine que ha empezado ya a rodar. Bueno, pues para el fin de semana, cuatro imágenes salen a la calle en Cádiz. Hablamos de la Virgen de los Desamparados, que celebrará mañana sábado su procesión, aplazada en mayo por el carnaval. En este caso también, Amparo de Borriquita y Concepción del Despojado, en este caso que lo harán en Estramuros. Y el Señor del Emprendimiento, el sábado también mañana, que será al Carmen para esa participación preparativos para ya lo que será el 17 sábado, La Magna. Eso por aquí. El Ecomercado, también lo anunciamos cada vez que regresa. Será mañana sábado en el patio, como siempre, de la antigua Casa del Niño Jesús. Una actividad que va a permanecer de 10 de la mañana a 2 de la tarde y que contará, como cada mes, con actividades para toda la familia. Y se lanza una plataforma web para impulsar la colaboración en torno al PERTE naval entre Navantia y el PAMER, o el PIMAR. Bueno, pues el PERTE naval se ha aprobado en el Consejo de Ministros el 15 del pasado mes de marzo y se prevé una inversión total de 1.460 millones de euros. He dicho bien, de los cuales 310 millones de euros son de fondos públicos. Y una propuesta gaditana también, impulsada a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. Bueno, pues ha sido seleccionada como proyecto piloto a nivel nacional. El gobierno de España y la Diputación de Cádiz han firmado ese protocolo para la puesta en marcha de esta agencia urbana provincial. Y también, anotamos, una alumna de la Universidad de Cádiz ha ganado el Encuentro Internacional Startup Olé 2022. La propuesta, el flamenco como camino a la libertad, se ha reconocido como el mejor proyecto de estudiantes universitarios en el evento referente del emprendimiento en nuestro país, como decimos. Bueno, pues también sirve para seguir anotando como que la Universidad de Cádiz es de las primeras en nuestro país referente también. Felicidades también a la alumna. Y Cádiz es la provincia andaluza donde más hachís se ha incautado en este pasado 2021. Estamos en el sitio, como dicen algunos. Algunos. Bueno, más de la mitad de la droga intervenida en Andalucía ha pasado, en este caso, por aquí, por nuestras costas. Un 53,83% fue, en este caso, aprendida en la zona, como decimos, y ahí dice en el estudio eso. Como digo, que la provincia andaluza, lo demás, es aquí, en la nuestra. Y hasta una playa del Peñón han llegado restos de ese vertido del buque varado en Gibraltar. Bueno, pues hay que decir que han aparecido en la orilla importantes glóbulos de petróleo y material de esa barra de contención que sigue trabajando desde hace ya unos días. Y vamos a culminar con dos cositas. Cita para los amantes de la cultura japonesa y el manga. Vuelve el Salón Manga de Cádiz, cuya última edición fue en el 19, 2019. No se pudo celebrar estos dos últimos años, ya saben por qué. Femanca, así se llama, tendrá lugar este mes, desde el día 30 al 2 de octubre, en el Colegio San Felipe Neri. Ya saben, cita con el manga, cita esperada también y anual por los más jóvenes y no tan jóvenes amantes de esa cultura japonesa y del propio manga. Y una última cosa, desde ayer, días grandes con celebraciones en distintas poblaciones de nuestra provincia. En este caso, Conil de la Frontera, en la comarca de La Janda, Chiclana formando parte también de la bahía. O en la Serranía, tras dos años de pandemia, también se pudo celebrar y se sigue celebrando durante el fin de semana. De ahí la invitación a Villa Martín, hasta donde también enviamos un saludo desde esta primera cita informativa de la mañana. Estamos en las 9.13 minutos, en El Mirador, por ejemplo, hoy habrá ocasión de hablar de teatro, teatro benéfico. En este caso, con la Asociación de Mujeres Desamparadas. El Coraje de Gloria, que interpreta Leticia Paino, Promesa del Amor, de José Luis Alonso de Santo, con María Caballero. Entre Rejas, de José Luis Alonso también, donde estará Luis Ruiz, Alejandro Ruiz, María Caballero. Y, si me permites, un momento también de María Reina. Eso se prevé para el día de hoy, a partir de las 8 de la tarde. Estamos hablando con la colaboración de Aires de Cádiz, Teatro Benéfico. Tendremos ocasión, como digo después, de hablar un poquito con la presidenta de la Asociación de Mujeres Desamparadas. Y con más representación de esa asociación, que sigue trabajando además y que, bueno, se encuentran con este momento, que ya vienen ellas preparándolo desde hace tiempo. Hoy, como digo, a partir de las 8 en esa cita teatral. Como también vamos a hablarles de otra cosa, en este caso, por parte de la Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido. Ahí lo pueden comprobar. Hay distintas actividades. La de mañana, por ejemplo, será en Arcos de la Frontera, pero hay más desde hoy. Vamos a conocer, hablando precisamente con una de las trabajadoras dentro de la asociación presidenta, que nos va a ayudar a conocer más sobre la prevención, en este caso, del suicidio. Por ahí empezaremos. Otra nota más, en este caso, hablaremos de, lo decíamos antes, el ciclo de cine creado por mujeres. Ese festival que se viene celebrando en Chiclana, Generama, que también estará presente con representación de quienes organizan. En este festival tuvimos ocasión el pasado año de hablar con ellas, hoy también en El Mirador. Son tres ejemplos a seguir, donde la mujer está presente y donde le damos, como no, ventana abierta, que puedan exponer toda esa actividad que vienen desarrollando, parte de esa actividad. Ahora sí, nueve y cuarto, desde la radio, desde la tele, vamos a desarrollar otro contenido o algunos de los titulares. Vamos a las noticias. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Hemos hablado también de esa licitación. Santiago, número 11, el Ayuntamiento Pública, lo ha hecho ya público. Las empresas que se puedan interesar, que tengan interés, tendrán hasta el 28 de este mes de septiembre para presentar las ofertas para poder construir, precisamente, estas viviendas. Y se ha sido publicada la plataforma de contratación del sector público, según ha anunciado el Ayuntamiento de Cádiz. Es la tercera vez que se saca licitación esta oferta, que tiene un importe de 1,6 millones de euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. Según ha informado el propio consistorio, el pliego mantiene las condiciones respecto a la segunda licitación, que se vio modificada la ampliación del plazo de ejecución. El proyecto cuenta con una parcela de superficie de 456 metros cuadrados, que contará con un local y 16 viviendas, 9 de ellas de dos dormitorios y 7 de tres. Las empresas interesadas pueden acceder a esta licitación hasta las 10 de la mañana del próximo 28 de septiembre, en el perfil del contratante. Y hemos hablado también desde ayer, con ese parón de dos horas del gremio del taxi, que denuncia la nueva regulación andaluza de esas licencias VTC. Bueno, pues el colectivo secundaba, como decíamos, ese paro en toda la comunidad, no solamente en Cádiz, en contra de ese decreto de la Junta. Allí tuvimos, como no, cámara y micro, y una compañera que tomó nota de lo sucedido. Lo cuenta ahora. Paro simbólico de los taxistas en Cádiz durante dos horas, secundado también en el resto de provincias andaluzas, para cuestionar el decreto ley preparado por la Junta de Andalucía, que regula las nuevas condiciones de las licencias de VTC en Andalucía. Denuncian desde el colectivo de taxistas que esta reforma choca directamente con los intereses del colectivo, al eliminar condicionantes como la necesidad de precontratar el servicio. El llamado decreto Ábalos expiraba en septiembre, y la Junta de Andalucía ha elaborado un decreto ley que habilitará a los vehículos VTC para que sigan operando en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Una reforma que ha puesto en pie de guerra al colectivo de taxistas en toda Andalucía, que entienden que supone una competencia desleal con su sector. Cuando se creó la VTC no es para ese cometido. La VTC es para un servicio interurbano y con un servicio previo contratado. Únicamente todo lo que sea fuera de eso es ilegal. Las pocas limitaciones que tienen ellos son muy difíciles de controlar, porque como tampoco hay inspectores para eso, entonces ellos no pueden estar a lo mejor a una cierta distancia de algunos eventos y demás. La protesta a un paro de dos horas ha sido secundada en todas las provincias. Reclaman a la Consejería de Fomento que vele por los intereses de los taxistas y advierten que la relajación de las medidas a las VTC suponen un conflicto directo con este colectivo. Según denuncian, en Andalucía existen unas 3.200 licencias de VTC que la convierten en la comunidad autónoma con mayor concentración de estos vehículos. Eso sobre el taxi. Ayer sucedía a quien escuchábamos era el presidente de Radio Taxi en Cádiz, que es José Manuel Valiente. Otra cosa más, los pequeños empresarios defienden sus negocios con un no rotundo a esa renovación de Cádiz como zona de afluencia turística. Aseguran que la normativa, lejos de afectar al turismo, solo va a beneficiar a las grandes superficies. El derecho al descanso y a la justa competencia han sido los principales argumentos que han defendido hosteleros y comerciantes en su negativa a que el Ayuntamiento solicita a la Junta que Cádiz sea declarada de nuevo como zona de afluencia turística, una decisión que fue apoyada por los diferentes agentes sociales que acudieron a la Mesa de Comercio convocada por el Ayuntamiento de Cádiz. Aseguran que esta denominación no afecta al turismo de la ciudad, ya que solo supone más libertad de horario para las superficies de más de 300 metros, según apunta el presidente de ORECA, Antonio de María. Todos hemos consensuado de que mejor no pedirlo, porque como menos de 300 metros los establecimientos pueden abrir cuando quiera y como quiera, pues creemos que de alguna manera está bien atendido la clientela. Y es que este rechazo supone para estos agentes una defensa del negocio local ante la posibilidad de que los gigantes comerciales tengan libertad para abrir más de 16 días entre domingos y festivos. Según los comerciantes, esta condición perjudicaría la venta del pequeño empresario, además de influir en su derecho al descanso en días festivos. Primeramente porque defendemos al comercio local, defendemos también nuestro descanso un poquito, que es importante también, y yo creo que eso, con eso a raíz de ahí, yo creo que va a ser igual de positivo tenerlo que no tenerlo. Claro, es una defensa y eso, y también el descanso que también se merecen, que no tengan la obligación de abrir porque el grande esté abierto. Destacar que esta decisión municipal no es vinculante, ya que el gobierno autonómico puede abordar esta denominación de oficio, aunque el municipio la haya rechazado. Bueno, como ya hemos contado en otras ocasiones, y como saben, el Consejo de Ministros ha aprobado una medida que va a permitir a las empleadas del hogar a tener acceso a las prestaciones por desempleo, y que en la provincia afecta a más de 4.000 personas, mayoritariamente mujeres, como decimos. Sin embargo, a pesar de que, bueno, el fondo es bueno, Comisiones Obreras cree que la forma en la que se ha elaborado este decreto, real decreto ley, que es como se titula, es desconcertante, dice Comisiones Obreras, ya que el gobierno, entre otros, ha olvidado a los principales impulsores de este acuerdo, que son los propios sindicatos, en esta ocasión el de Comisiones Obreras, de la mano también de UGT. Las empleadas del hogar desde este miércoles tendrán derecho a recibir las prestaciones por desempleo, una reivindicación histórica de los sindicatos que al fin se ha hecho efecto en un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, una medida positiva que mejora las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, en su mayoría mujeres. Una medida que desde el sindicato Comisiones Obreras califican como bueno, porque además de regular el acceso a las prestaciones por desempleo, se pone el acento a la igualdad de género. Sin embargo, desde la organización sindical creen que el texto del decreto ley no es del todo cierto, y es que según Comisiones, a este sindicato y a UGT se le ha obviado del texto cuando fueron los impulsores del acuerdo en junio de 2011. Además, creen que aún quedan pendientes o enveltar la consecución de una pensión digna o salvar los obstáculos con los que se encuentran las trabajadoras del hogar que son migrantes sin papeles, a la que la ley de extranjería imposibilita su regularización antes de los tres años de estar en el país, por lo que se ven expuestas a una mayor vulnerabilidad y desprotección. Comisiones también ha sido crítico con el Real Decreto al entender que no es preciso a la hora de distinguir entre las trabajadoras del hogar o una persona dedicada a los cuidados de una persona dependiente que ya cuenta con un colectivo propio. Si bien es cierto que el fondo es bueno, supone un significativo avance en cuanto a la mencionada equiparación, regulando no solo el acceso a las prestaciones por desempleo, sino ampliando otros derechos, asumiendo para ello criterios antidiscriminatorios en diversas materias y poniendo a sí mismo el acento y la igualdad de género, la forma en que se ha elaborado el Real Decreto Ley no ha podido ser más desconcertante. Aunque desde Comisiones de Obreras del Hábitat estamos satisfechos con el conjunto de medidas que se contempla en este Real Decreto Ley, pues pensamos que puede minimizar la alta tasa de temporalidad y de parcialidad que parece este colectivo. Desde el sindicato han anunciado que seguirán trabajando para conseguir erradicar las trabas que impiden la plena equivalencia de las condiciones laborales de los empleados del hogar con el resto de trabajadores y trabajadoras del país. Bueno, queremos acabar, pero no queremos dejar pasar también esa cita en San Fernando que acogerá ya para este próximo fin de semana, el domingo, concretamente, pasado mañana la tercera edición de su triatlón. Bueno, pues 170 participantes van a competir en torno en la playa de Camposoto en esa modalidad sprint. También hay que decir que San Fernando busca consolidar esta cita deportiva en ese calendario provincial y regional de la triple disciplina. Bueno, pues recordamos, domingo en la playa de Camposoto se buscará repetir el éxito de dos ediciones anteriores en ese formato sprint que son 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 a carrera a pie. Contará con un total de 170 participantes y aún no está cansado nada más de pensarlo. Felicidades y mucho ánimo para los competidores y aquellos que participan. 170, que tampoco son pocos. Vamos a dejarlo aquí ya, casi las 9.25 de la mañana. Desde Cádiz al día. Retomamos la información después de la publicidad en ángulo abierto. Después regresamos, asomándonos al mirado. Venga, hasta ahora.